¡No se vea! Un nuevo camino Mañana es tarde Cambia el destino De semillas, fruto, flor, camino De suerte solamente cremenino Hay en los pechos Los anunciales Mujiles blancos Y anuncios comerciales Los anunciales Los anunciales Los anunciales Hola chicas Las invitamos a la quema de Corpiño Sabemos que Corpiño es una de las ropas que nos oprime el cuerpo Así que a quemarlo ¡Fuera Corpiño! ¡iza! ¡Estoy volvielbles! ¡Gracias!